Soberanía nacional, canciller Delcy Rodríguez ratifica derecho internacional de Venezuela sobre el esequivo. Efectos colaterales, Federación Farmacéutica acudirá al TSJ por nuevas providencias. Con plot en marcha, PSUV alerta sobre ataque Casa Guzmán Blanco. Las cifras de Fede Cámaras Carabobo, importaciones cayeron 50%. Conteo regresivo al 6D, comandos del Polo Patriótico cierran filas en Cogedes. Clamor por beneficios, se declara en emergencia Federación de Maestros en Nueva Esparta. El drama desgarrador de la inmigración, Grecia conmocionada por macabro hallazgo. Audiencia histórica, Miss Venezuela 2015 escribió una nueva página en la televisión venezolana. Listos para la batalla, pugilistas se pesaron y están preparados para cartelera boxística. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la presente emisión de su Noticiero Venevisión. Jessica Brizuela y Gregorio Rojas listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela rechazó las declaraciones del alto comisionado británico en Guyana, Greg Quinn, por considerar que pretende ocultar cómo su país propició y ejecutó un fraude arbitral que violó la integridad territorial de Venezuela. A través de un comunicado, la Cancillería venezolana, encabezada por Delcy Rodríguez, aseguró que Quinn desconoce el vigente Acuerdo de Ginebra de 1966 como el instrumento jurídico para regular la controversia territorial entre Venezuela y Guyana. Asimismo, exigió a las autoridades británicas un genuino respeto al derecho y les pidió de poner la actitud belicista que, desde su perspectiva, han mantenido a lo largo de la historia generando controversias territoriales. El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos, solicitará al TSJ la anulidad de las nuevas providencias que los obliga a pagar más de 400 unidades tributarias en impuestos. Maoli Aldana nos dice que consideran la medida ilegal. Ceballos insiste en que las providencias del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria agudiza la escasez de más del 70% de insumos médicos en el país. Además, afecta las estructuras de costos de más del 85% del sector farmacéutico independiente y, sobre todo, a los miles de pacientes, pues considera que el gobierno nacional no puede dar la cobertura que da el sector que él representa. Según la providencia, todos deben pagarlo, pero no lo van a poder pagar. Y ese es el problema que tenemos y lo tienen que se le pague en cuatro meses. Tú sabes que va a traer esto como consecuencia, que cuando tú vayas a buscar un envase de orina en un barrio, o cuando tú vayas a buscar un inyectador en un barrio, no la va a haber, porque entonces, si nosotros no hemos cancelado el permiso para la venta al detalle de insumos médicos, el Ministerio de Salud, cuando vaya a solicitarte el permiso en una fiscalización, te va a quitar los inyectadores y te va a quitar los envases de orina. El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela pide al Ministerio de Salud que dé a conocer la lista de medicamentos que han llegado al país y que verifique su vigencia. Sería muy bueno saber la lista de los medicamentos que están llegando, porque uno, porque a lo mejor se están adquiriendo medicamentos afuera que pueden ser producidos en el país, porque un dólar en el país rinde cinco veces más de lo que rinde afuera. Ojalá que los medicamentos que están llegando, y que eso está llegando para la red pública de paso, eso es para la red pública, cumplan con los registros sanitarios, porque nosotros tenemos conocimiento de que muchos de los medicamentos que han llegado al país no han pasado por el Instituto Nacional de Higiene, que lo único que le está haciendo ahorita es liberación de lotes, ni siquiera registros sanitarios. También denunció que el retraso en la asignación de divisas por parte de CENCOEX ha aumentado la deuda con el sector que sobrepasa los 3.5 millardos de dólares. El presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, Freddy Ceballos insiste en que el Ciamet no es ni podrá ser una solución al problema de la escasez de medicamentos, pues considera que es solo un sistema de distribución. Maoli Aldara, Noticiero, Benevisión. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, condenó y calificó como sabotaje criminal la quema de la casa patrimonial Guzmán Blanco en la parroquia Antímano de Caracas. El también jefe del comando de campaña, Bolívar Chávez, relacionó el hecho con presuntos planes que pretenden perturbar el normal desarrollo del proceso electoral del mes de diciembre. Subrayó que el espacio fue recuperado por el gobierno nacional y que le pertenece a toda la comunidad de Antímano en donde desarrollan actividades culturales. ...para que vengan a estas manos criminales a tratar de quemarlo y casi provocan la muerte de un agente de policía que se encontraba de guardia en ese momento y que trató de colaborar en la extinción del fuego. Todo parece indicar, así lo establecen las primeras investigaciones, todo parece indicar que fue un sabotaje criminal. Y como al picado de Culebra le juzgo asusta, nosotros hemos exigido al Consejo Nacional Electoral pues que se firme un compromiso, es muy sencillo, en sus partes, que se respete el resultado electoral. El presidente de Fede Cámara, Escarabobo, Damiano del Vescovo, informó que la importación en el país se ha reducido un 50% y casi todos los productos importados son para el Estado. Randolfo Blanco nos tiene los detalles. El presidente de Fede Cámara, Escarabobo, informó que desde enero hasta septiembre por el puerto de Puerto Cabello fueron recibidos 72 buques, apenas la mitad de los 144 que fueron atendidos en este muelle durante el mismo periodo el año pasado. El nivel de importaciones también ha bajado. Ha bajado, bueno, fruto, por supuesto, de la falta de oferta de subastas que se hacen por ese encueste. Casi exclusivamente está importando el gobierno porque de todos los buques que hay, por ejemplo, en el día de hoy hay 14 buques en los muelles, atracados en los muelles. De esos aproximadamente 10 son graneleros que vienen directamente traídos por Corporación Casa. Según Fede Cámaras, en lo que va de año, el 10% de las empresas del Estado Carabobo han tenido que cerrar sus puertas temporal o definitivamente. Recordemos que desde el año pasado no se subastan divisas, sino puntualmente a ciertos sectores y unos montos muy pequeños. Y de las empresas que están trabajando, el promedio está trabajando a un 45% de su capacidad instalada. En cuanto a los empleos, Fede Cámaras estima que más de 150 mil personas han entrado en la informalidad en el Estado producto de las pérdidas de los puestos de trabajo. En Carabobo, Rando Foblanco, Noticiero Benevisión. A menos de 60 días para las elecciones parlamentarias, el vicepresidente del PSUV para la región central, Tarek El Aysami, aseguró que el PSUV se enfrenta a unos comicios difíciles y que será a su juicio una batalla con mucho sacrificio. Tenemos que tener conciencia, conciencia de lo que va a ocurrir ese día. Va a ser una tremenda victoria. Una victoria que vamos a batallar, que vamos a luchar, que vamos a sudar, sudar al calor del pueblo. Aquí a nosotros nunca, jamás nos ha sido fácil vencer. Y esta es una nueva batalla que compromete mucho sacrificio. Durante la juramentación de los comandos de campaña para el 6 de diciembre en Cogedes, el Aysami aseguró que de ganar la oposición se restituirá el capitalismo en el país. Por eso, una de las tareas fundamentales que tienen que cumplir los diputados y las diputadas es dar una batalla y darle rango constitucional a las misiones y a las grandes misiones de la revolución bolivariana. La Federación de Maestros del Estado Nueva Esparta se declara en emergencia de salud debido a la escasa cobertura que brinda el Ejecutivo Regional a través de la póliza de seguro de hospitalización, cirugía y maternidad. María Marcano nos tiene los detalles. Nos declaramos de emergencia debido a que el seguro HCM que mantiene la operación del Estado ya es insuficiente para la demanda y los costos de las clínicas y los servicios. A la mayoría de los docentes cuando van a acudir a la clínica y si la cobertura pasa de los 75 mil bolívares ya inmediatamente le piden a los pacientes que salgan a la calle que no vayan a los centros públicos porque el seguro no les cubre. El gremio señala que actualmente la cobertura global del seguro alcanza los 75 mil bolívares. Montó que según las vivencias lo consume solamente los trámites de acceso a un centro de asistencia al privado. Educadores manifestaron que deben obtener respuesta por parte del gobierno regional en las próximas horas. A partir de la semana que viene iniciarán acciones de calle en las que contemplan la toma del Palacio de Gobierno. En el Estado no es parta. María Marcano, Noticiero, Benevisión. El diputado Elvis Amoroso, presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, desmintió que existan presiones sobre los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para que renuncien antes del tiempo previsto a su jubilación, como lo han señalado algunos dirigentes de la oposición. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Para Amoroso es una decisión personal de los funcionarios que han cumplido con sus labores durante el lapso que establece la ley pedir o no la jubilación. Ese hecho de jubilación como un hecho de una renuncia es voluntario. Ahí verdaderamente no existe ningún tipo de presión. Aquí no hay presión. Nosotros menos. Aquí en la Asamblea Nacional a nosotros nos corresponde es evaluar las credenciales. Así lo expresó el diputado durante la reunión que sostuvo con el comité para anunciar una prórroga para el periodo de postulaciones de magistrados por seis días más. Resaltó que el proceso ha sido positivo. Hasta este momento tenemos 170 postulados de los cuales 25 son nuevos inscritos y 145 son de los que ya se habían inscrito en el proceso pasado de los cuales tenemos 100 caballeros inscritos y 70 damas abogados y abogadas. El parlamentario precisó que hay cinco vacantes sin embargo aclaró que existe un grupo de juristas que ha solicitado su jubilación por lo que pudieran sumarse a este proceso otras vacantes más. En Distrito Capital se postularon 73 personas 24 en Miranda y en Aragua y en Zulia 14 ciudadanos. Según este balance el diputado Elvijamoroso considera que ya está participando todo el país en este proceso de postulación. A su juicio no existe un sistema de designación de magistrados al Poder Judicial más transparente que el venezolano. Desde la Asamblea Nacional Oliver Rodríguez Noticiero Benevisión. El presidente nacional del partido Puente del diputado Irán Gaviria denunció los problemas que afectan a la ciudadanía apureña durante la juramentación de la directiva del partido en esa entidad. Gaviria aseguró que Puente ha constatado que la región llanera se está alejando del progreso y va en retroceso. Hoy es un estado cuya producción agropecuaria ha disminuido pero también los problemas atinentes a la salud el colapso del hospital de San Fernando problemas de inseguridad el robo el abigeato el secuestro problemas fronterizos las fronteras de Apure están tomadas por paramilitares por la guerrilla por el narcotráfico La presidenta de Puente en Apure Wendy Orozco manifestó el compromiso con el estado y destacó la importancia de un cambio para Venezuela Ya basta de inseguridad ya basta de escasez ya basta del alto costo de la vida nos merecemos vivir mejor y merecemos una mejor Venezuela Desde Antímano aquí en Caracas el vicepresidente de la república Jorge Arreaza encabezó el acto de consulta pública para la integración del plan de la patria con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU 2015-2030 Para el año 2030 el mundo será mucho mejor de lo que es hoy sin lugar a dudas pero en Venezuela nuestro reto es mayor porque no es solo cumplir con esos 17 objetivos sino cumplir con este plan nosotros en el 2030 que además es el ciclo bicentenario que culmina allí para reivindicar al libertador que fue traicionado hace 200 años tenemos nosotros que terminar con la pobreza Por su parte Jacqueline Faría candidata del PSUV por el circuito 5 de Distrito Capital repudió la quema de la casa de campo de Antonio Guzmán Blanco ubicada en Antímano aseguró que los últimos acontecimientos violentos buscan generar desestabilización en el país Tienen un plan terrible que nosotros tenemos que avizorar que nosotros con inteligencia social con la preparación que tenemos con la capacidad de defensa que tenemos tenemos que detener pero lo que no vamos a detener es la revolución bolivariana Y en el estado Sucre la candidata por el circuito 3 Milagro Paz solicitó la intervención de Fundas Salud Joan Natalí Ceballos nos tiene el reporte carencia de insumos equipos y personal médico inoperatividad de quirófanos y aires acondicionados fueron algunas de las denuncias realizadas por la candidata Milagro Paz La vicepresidenta de Fundas Salud anunció que los insumos del hospital los resguardan en el almacén de las Fuerzas Armadas Venezolanas Los insumos deben estar en el hospital Presidenta de Fundas Salud renuncia a su cargo porque los pacientes en el hospital se están muriendo porque no tienen insumos médicos Enfatizó que en el mes de septiembre murieron 19 neonatos Los diputados del Consejo Legislativo de la Alternativa Democrática solicitaron la aprobación de 20 millones de bolívares para los recursos en el hospital y le fueron negados aprobaron 53 millones de bolívares para la fiesta de Cumaná en el marco de los 500 años Paz insta a la Defensoría del Pueblo a iniciar las averiguaciones y tomar las acciones necesarias para brindarle a la población su creencia un buen sistema de salud Desde la ciudad de Cumaná Joan Natalí Ceballos Noticiero Benevisión En cuanto a Estado Anzuategui la candidata por el circuito 4 Maripili Hernández en compañía del alcalde Jonathan Marín realizaron una asamblea para conformar los equipos encargados en defender y movilizar los votos el próximo 6 de diciembre Hernández destacó que el triunfo en la próxima contienda electoral será protagonizada por las UVC Enfatizó que las victorias no se decretan sino que se construyen Venimos a hacer un trabajo muy concienzudo en la calle con el pueblo con trabajo casa por casa y creo que este próximo 6 de diciembre nosotros vamos a garantizar un triunfo para la revolución y para la patria que en este circuito y en el estado de Anzuategui Por su parte el alcalde Marín manifestó que en menos de dos meses para los comicios su jurisdicción cuenta con una gran maquinaria revolucionaria Nosotros tenemos que ganar y nosotros vamos a ganar las elecciones pero para qué será esto es la gran pregunta ¿Sólo para ganar un diputado más? No Es para garantizar la revolución bolivariana El senador chileno Andrés Aldíbar no pudo realizar una visita al alcalde metropolitano Antonio Ledesma recluido en su residencia desde hace 8 meses No me han dado ninguna razón ningún argumento ningún yo creí en Chile yo incluso voy a ver a los presos comunes en mi calidad no se está abogado muchas veces he llegado y nunca se me ha negado el hecho de poder ver a un preso eso es un hecho en todas partes del mundo civilizado por eso me extraña mucho y me duele mucho me duele mucho el que poder tener ser testigo de una situación como esta aquí en Venezuela un país que uno quiere mucho al cual nosotros le debemos mucho En portuguesa el Ministerio de Energía Eléctrica verificó el traslado de un transformador al Estado de Tachira luego de la explosión que se generara en una subestación eléctrica de dicha entidad Alexandra Valderrama nos amplía la información Cumpliendo instrucciones del Presidente de la República el Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica Luis Mota Domínguez supervisó las operaciones de traslado de un transformador desde el Estado portuguesa para solucionar la problemática del servicio eléctrico en el Estado Tachira Un transformador que tiene la misma característica tiene la misma característica del transformador que explotó hace dos días en la noche del martes y se tomó la decisión de apoyar con un transformador también de 100 MVA que está aquí en la subestación a Carigua 2 y con esto poder solventar el problema que nos está causando en el Estado Tachira Por su parte Mota Domínguez señaló que los constantes apagones que se presentan en el Estado portuguesa son por la implementación de un plan de administración de carga Motiva que por ejemplo el evento que acaba de suceder en el Tachira que afecta 400 MVA o 200 MVA pues eso afecta todo el sistema eléctrico o hay esa desestabilización del sistema pues hay que hacer un plan de instrucción de carga para que el sistema no se caiga Asimismo el ministro le hizo un llamado a la colectividad a estar alerta ante posibles sabotajes desde el Estado portugués Alexandra Valderrama para el noticiero Benevisión Carlos Ocariz alcalde del municipio Sucre inauguró el separador vial instalado en la avenida Francisco de Miranda en el tramo San Francisco Santa Ana Ocariz señaló que para esta obra la cual estuvo a cargo del Instituto Municipal Autónomo de Transporte y Estrategia Superficial se han invertido aproximadamente 15 millones de bolívares aseguró que en toda la Francisco de Miranda se va a tener un separador vial de calidad Tenemos que hacer esfuerzos para seguir mejorando la movilidad con la construcción de nuevas vías pero también con el ordenamiento de las que ya tenemos por supuesto va a ayudar en la seguridad va a ayudar en la movilidad y en el orden de esta importante avenida del municipio de Sucre El alcalde informó que para finales del mes de octubre y principio de noviembre darán inicio a una campaña denominada ponte las pilas panita con el propósito de mejorar la convivencia entre la comunidad En Aragua candidatos a las parlamentarias exhortaron a los partidos opositores a respetar los resultados en las venideras elecciones del 6 de diciembre Marjorie Arias nos tiene la información El candidato Ricardo Molina repudió las recientes declaraciones del presidente David Granger sobre una supuesta injerencia de Venezuela en tierra guyanesa Bueno, lamentablemente el presidente de Guyana es una república independiente con un pueblo que quiere ser independiente pero hoy les tocó tener un presidente vendido un presidente que recibe órdenes y él lo que expresa no es lo que él siente es lo que le instruyen para intentar enfrentar a dos pueblos que son hermanos El candidato por el circuito 1 en el estado Ricardo Molina sostuvo una reunión con el sector transporte donde ratificó su compromiso en la organización y distribución de materiales de repuestos y en materia de seguridad Desde Teleragua Marjorie Arias Noticiero Benevisión Les contamos que el diplomado balance y equilibrio informativo continúa este sábado con la ponencia sobre la visión ética del periodismo un enfoque postmodernista esto a cargo de Lisette González corresponsal de Benevisión Continental Este fin de semana estará culminando satisfactoriamente la actividad que contó con el apoyo de la Universidad de los Andes y Benevisión además de Aerolíneas Láser comenzó el pasado 21 de marzo del 2015 y estará presentado este sábado 10 de octubre su última sesión y la número 20 en la que se presentará Lisette González En Carabobo la operación de liberación del pueblo se desplegó en 8 municipios y logró desarticular 4 bandas criminales detener a 21 delincuentes sin cautar 24 armas de fuego y decomisar unos 10 kilogramos de presunta cocaína el balance fue dado a conocer por el gobernador del estado Francisco Ameliach Nosotros vamos a asegurar a los carabobeños su derecho más sagrado que es el de la vida y a los homicidas los buscaremos y los encontraremos así se escondan debajo de las piedras aquí vamos no vamos a parar no nos importan las amenazas vamos a seguir firmemente estamos totalmente coordinados cada día coordinamos mejor las operaciones en el centro de coordinación policial de la ciudad del Tigre en el estado Anzuategui fue hallado el cadáver de Francisco Javier Flores de 24 años conocido como el gordito el cuerpo de Flores fue encontrado amarrado a una reja del anexo de la institución extraoficialmente se pudo conocer que el sujeto había sido detenido hace días por haber robado a una persona en las instalaciones de un reconocido centro comercial del Tigre se maneja el ajuste de cuenta como móvil del suceso esto debido a que el calabozo donde se encontraba recluido alias el gordito hay más de 100 privados de libertad y su capacidad es de 40 un peligroso delincuente fue ultimado en una zona boscosa del municipio de Latillo durante un procedimiento de seguridad realizado por funcionarios de la policía municipal el CICPC y Poli Miranda el sujeto estaba solicitado por varios homicidios el antisocial conocido con el alias de El Mantequilla respondía al nombre de Josua Alejandro Sánchez Pérez de 24 años luego de labores de inteligencia fue localizado junto a otros dos sujetos tras un enfrentamiento cayó herido y posteriormente falleció cuando era trasladado a un centro de salud hicimos un despliegue en conjunto en la zona rural donde luego de un enfrentamiento un sujeto de 24 años de edad apodado como alias El Mantequilla resultó herido y posteriormente falleció la muestra de que cuando se articulan los distintos cuerpos policiales y sobre todo se maneja esa información con la responsabilidad con la seriedad y con la discreción de vida la delincuencia sale perdiendo y los vecinos la comunión general sale favorecida porque se garantiza la seguridad De acuerdo al más reciente balance de seguridad de la alcaldía de Latillo en los últimos cuatro meses disminuyeron los secuestros en más de 70% En materia internacional el presidente de Colombia Juan Manuel Santos y su homóloga brasileña Dilma Rousseff firmaron varios acuerdos de cooperación económica y social además de comprometerse en la lucha contra el cambio climático En estos momentos donde el tema del cambio climático el tema ambiental es cada vez más importante a nivel global nos obliga a trabajar todavía más juntos a coordinarnos todavía mejor porque aquí sí se produce una verdadera sinergia uno más uno o uno más dos suba más de tres Por su parte Rousseff explicó a Santos sobre la importancia de contribuir al conflicto en el país neogranadino al considerar que este también le contribuye a la región Quiero aprovechar esta oportunidad presidente Santos para transmitir el reconocimiento de Brasil mi aprecio personal por su decisión corajos valiente para implementar el proceso de paz aquí en Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Asimismo el mandatario colombiano agradeció a su par brasileña por su respaldo firme y expresó en los esfuerzos de su administración en poner fin a la disputa armada Hacemos nuestra primera pausa y al regreso más información Este sábado a las 11 no sé qué va a pasar en este estudio porque reúno a dos huracanes de las redes sociales J. Love y Henry Lissette Yo lo único que sé es que alguien va a salir aquí dominado Me las pagarán No sé qué va a pasar Los esperamos Bien y continuamos con más información y les contamos que el gobierno nacional incrementará la producción de computadoras y servidores en el país con la ampliación de la empresa venezolana de industrias tecnológicas ubicada en el estado Falcón Durante una jornada de gobierno de calle el primer mandatario inauguró la segunda línea de producción de computadoras Yo le pregunto a Venezuela ¿Cuándo antes se podía esperar que en Venezuela hubiera una fábrica de servidores venezolana pues operada por trabajadores y profesionales venezolanos? Sí, señor Esto es la revolución de Chávez la revolución socialista Está la empresa Orinoquia y está la empresa Betelka Tres empresas hermanas en alianza con la República Popular China Acuerdos estratégicos de desarrollo compartido de beneficio mutuo con la China Inversión China venezolana y Venezuela en pleno año duro de la guerra económica 2015 vamos inaugurando nuevas líneas de producción También realizaron el lanzamiento de tres modelos de celulares fabricados en el país La verdadera manera que la gente materialice el derecho a la comunicación a la información y a la recreación a través de la alta tecnología es que tenga teléfonos tabletas y computadoras Por tanto tener cuatro computadoras que producen teléfonos tabletas computadoras y ahora servidores es efectivamente con soberanía en Venezuela tener los medios para materializar efectivamente el derecho que tiene nuestro pueblo a estar comunicado a estar informado a estar formado incluso recreados El gobierno del presidente Nicolás Maduro tiene la meta de elevar la producción de celulares a 18 millones en el año 2019 esperan tener capacidad para exportar teléfonos En Monagas una vez más médicos y pacientes del hospital Manuel Núñez Tobar de Maturín salieron a las calles a protestar por la falta de insumos médicos en el centro asistencial Betsy Betancourt nos amplía la información Los galenos manifestaron que trabajan con las uñas para poder atender a los pacientes y están cansados de recibir amenazas e insultos por parte de los familiares ante la grave crisis que presenta el centro hospitalario Estamos cansados de que no tenemos laboratorio que es lo básico una hematología una glicemia no se está haciendo aquí ya cuatro días sin hacerse no tenemos banco de sangre no llegan pacientes de emergencia no podemos operarlo porque no hay sangre aparte tenemos pacientes hospitalizados con más de tres cuatro meses que no hemos operado por no tener cama en terapia intensiva Por su parte los familiares señalaron que la falta de insumos básicos ha obligado al personal médico a paralizar las cirugías por los altos riesgos que representa operar en esas condiciones precarias Niño con hidrocefalo triventricular ya tiene un mes en quinto piso en el cuarto de neurocirugía no ha sido operado por falta de reactivo no hay nada hemos comprado todo materiales quirúrgicos medicamentos inyectadoras gasas alcohol no hay nada incluso esta válvula me salió en 200 mil bolívares porque no hay los manifestantes hacen un llamado a la gobernadora del estado Yelixa Santaella y a la autoridad única de salud para solventar esta problemática o de lo contrario continuarán las acciones de protesta en el estado Monagas Bexy Betancur Noticiero Benevisión en Aragua luego de un acto de formación en área pedagógica ideológica y académica el ministro de educación Rodulfo Pérez anunció la entrega de titularidad de más de mil docentes interinos de la entidad Bárbara Benavides nos tiene el reporte tenemos el gran gusto y la enorme satisfacción de estar con los docentes de mi tierra del estado de Aragua bueno para terminar su preparación y para que en los próximos días de la mano del gobernador Tarek El Aizami le estemos entregando la titularidad y su estabilidad laboral a los docentes del estado de Aragua mil sesenta y ocho docentes del estado de Aragua tenemos un cronograma de titularidades a partir del mes de noviembre donde estaremos entregando dos mil setecientas por la zona educativa y más de ochocientas cincuenta por la Secretaría Sectoral del Poder Popular para la Educación El Ministerio del Poder Popular para la Educación para este periodo escolar dos mil quince brindará estabilidad laboral al personal que desarrolla en las instituciones educativas del país otorgando titularidades también al personal administrativo y obrero desde Teleragua Bárbara Benavides Noticiero Benevisión En Táchira enfermeros del Hospital Central de San Cristóbal protestaron alegando irregularidades en su pago y la falta de insumos para la atención de pacientes afirmaron que el centro asistencial presenta fallas en los quirófanos además de no contar con los equipos suficientes para cubrir la demanda de personas que acuden al lugar Las condiciones tan paupérrimas en las que se encuentran los pacientes de este hospital el déficit de insumos tan grande que en otras oportunidades hemos denunciado el déficit de talento humano donde un enfermero tiene que trabajar para 40 y 50 pacientes Por su parte autoridades de la Corporación de Salud de la entidad afirmaron que han llegado nuevos insumos al hospital y que en los próximos días otros servicios se estarán normalizando En cuanto a la dotación de insumos todos hemos visto y son todos testigos de la recuperación que hemos ido teniendo de manera gradual en la parte de dotación de insumos Igualmente en la parte de los pagos aquí ningún trabajador de la Corporación de Salud puede hacer referencia a algún retraso en ningún tipo de pago Con una inversión de más de 54 millones de bolívares el jefe del gobierno del distrito capital Juan Carlos Dugarte anunció la rehabilitación del boulevard Simón Bolívar adyacente a la avenida Urdaneta en el centro de Caracas El área que será intervenida supera los 14.000 metros cuadrados y según explicó Dugarte beneficiará a casi 50.000 personas Este espacio le estamos dando prioridad de haber todo un equipo desplegado día y noche para que podamos verlo recuperado y totalmente restaurado en muy corto plazo Este año nosotros vamos a estar inaugurando ya este boulevard Por ese espacio pasará la ruta histórica Bolívar Chávez que activará el gobierno nacional desde la casa natal del Libertador hasta el cuartel de la montaña Bien, es momento de hacer una nueva pausa Ya regresamos Hasta qué punto el llamado de efecto portaaviones del presidente Chávez estará presente en las próximas elecciones parlamentarias Esto y más hoy vamos a estar conversando en Camino a la Asamblea con Elías Jagua Camino a la Asamblea con Enrina Yepes Este y todos los domingos a las 11 de la noche Mucho más que ver Venevisión Noticiero Venevisión Información justa y balanceada Continuamos con más información El diputado y candidato a la reelección a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela Francisco Torrealba hizo un llamado al sector sindical del país a estar alerta ante lo que considera intentos de la oposición de sabotear algunas empresas públicas Carla Salcedo Flores nos trae la información Todos muy atentos en toda la fábrica y en todas las industrias especialmente en el sector eléctrico en el sector petrolero han comenzado ya a detectarse algunos hechos de sabotaje nosotros los trabajadores los tenemos desplegados en todo el país y todo el mundo con los ojos bien abiertos porque si hay una amenaza tiene que ser desactivada a tiempo y los responsables tienen que ser sancionados así que hay un plan especial ahora de activación para luchar contra el sabotaje y para garantizar la total normalidad de aquí al 6 de diciembre los violentos los que intentan desconocer los resultados son los que no tienen los votos la clase obrera tiene los votos y tiene los candidatos de la patria y vamos a vencer el 6 de diciembre Torrealba sostiene que algunas empresas del país ya comienzan a mostrar lo que pudiera ocurrir en días cercanos al 6 de diciembre pide a todos los trabajadores incorporarse a los comandos para obtener el triunfo del PSUV en las próximas elecciones parlamentarias este viernes el candidato a la reelección por el Partido Socialista Unido de Venezuela diputado Francisco Torrealba se reunió con más de 100 trabajadores que representan a los distintos comandos distritales municipales y estadales esto para definir estrategias de cara a las elecciones del 6 de diciembre desde la hollada Carla Salcedo Flores Noticiero Benevisión En Grecia un bebé de casi un año de edad fue hallado muerto entre las aguas de la isla de Kos uno de los puntos más frecuentados por los migrantes ante la crisis bélica vivida en el Medio Oriente el pequeño se encontraba junto a 55 personas en la embarcación la cual comenzó a hundirse frente a las costas de dicha localidad el deceso del infante del que hasta ahora se desconoce su nacionalidad se une a la larga lista de víctimas que han perecido este año en el Mediterráneo En Estados Unidos un total de 39 inmigrantes fueron rescatados por la policía del estado de Texas cuando viajaban cerca de la asfixia dentro de un camión de 18 ruedas los indocumentados provenían de México Guatemala y El Salvador Y seguimos en Estados Unidos porque dos muertos y cuatro personas heridas fue el balance de víctimas de dos tiroteos registrados en dos universidades ubicadas en Arizona y Texas respectivamente En Siria aviones rusos continúan atacando el país árabe donde al menos 300 jihadistas han muerto según lo informado del Estado Mayor del Ejército de Nación Europea Y en Inglaterra la enfermera Pauline Carferkei diagnosticada con ébola el pasado diciembre y dada de alta fue nuevamente aislada en un hospital de Londres tras ser detectada con la presencia del mortal virus Cerramos en Noruega donde el Cuarteto de Diálogo Nacional de Túnez fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2015 por su contribución en la construcción de una democracia plural en el país africano luego de la denominada revolución de los asmines Bien, no se aparte que vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos La noche más esperada del año estuvo cargada de magia música color y por supuesto belleza Benevisión una vez más ofreció a Venezuela y al mundo un show cargado de emociones La actriz Yuvana Montalvo junto a la actual Miss Venezuela tierra Mayra Alexandra Rodríguez le pusieron un toque de sensualidad glamour y picardía al opening junto a las 25 candidatas aspirantes a la corona y el ballet del Miss Venezuela Leonardo Villalobos y María Ángel Ruiz fueron los encargados de conducir el espacio que por tradición paraliza a Venezuela y que estremeció las redes sociales El estudio uno de Benevisión se engalanó con tecnología de última generación El cantautor venezolano Benavides estuvo en el escenario del Miss Venezuela con su tema Vivir sin ti Las candidatas esbeltas y seguras representando en todo su esplendor la belleza de la mujer venezolana hicieron su recorrido acompañadas también por la música de Caín La noche más linda estuvo llena de sorpresas en la producción venezolana participaron Luis Silva el joven artista Johnny Jiménez y nuestra talentosa compañera Analicia Alba debutando como cantante Todos junto al grupo de danzas nacionalista del estado Zulia y la agrupación Waridance ganadora del reality generación S Nuestra María Gabriela Isler fue la encargada de presentar a las mises en traje de gala Los mejores diseñadores del país dijeron presente en el escenario Las participantes con espectaculares piezas y accesorios deslumbraron en el escenario lo que permitió al jurado escoger a Miss Elegancia Miss Venezuela es belleza con propósito y este año la responsabilidad social se hizo presente con la campaña Si te apuras que ganas El Miss Venezuela también fue gala del talento nacional Los Cadillac contagiaron a todos con su ritmo y sorprendieron a Venezuela junto al dúo Alexis y Fido El certamen El certamen siempre está lleno de emociones Maite Delgado estuvo al frente de uno de los momentos donde hay más tensión La ronda de preguntas el momento en el que las candidatas demuestran sus habilidades Luego de un año excelente Mariana Jiménez Miss Venezuela 2014 desfiló antes de entregar la corona a su sucesora y compartió con el país su experiencia Pero antes de conocer a la nueva Miss Venezuela fueron seleccionadas Miss Fotogénica Miss Amistad y Miss Talentos Y todo el país conoció quienes serán nuestras representantes en el Miss Tierra Miss Internacional y finalmente el gran momento Miss Lara se convierte en Miss Venezuela 2015 Ahí está con la nueva corona la creación de George Whittles Miss Venezuela es el programa que conquista sus corazones cada año y estamos seguros que esta noche no fue la excepción Bien, muchas gracias Federica Hacemos entonces una nueva pausa Ya regresamos con los deportes Niña recién nacida necesita con carácter de urgencia los medicamentos ursodiol de 300 miligramos o ursacoil de 300 miligramos Las personas o instituciones que deseen colaborar pueden comunicarse a los siguientes números de contacto 0414-961-2264 o al 0424-641-2629 Un aporte más de Noticiero Televisión por Venezuela Comenzamos los deportes con béisbol venezolano y es que en la tercera jornada de la pelota invernal de nuestro país los navegantes del Magallanes Caribe de Anzuategui y Bravos de Margarita se alzaron con la victoria en sus respectivos compromisos Nos vamos a Luis Aparicio el Grande de Maracaibo Magallanes picó adelante en el segundo episodio gracias a un sencillo remolcador de Eduard Pinto al jardín derecho Los turcos ampliaron la ventaja en el cuarto con otro sencillo impulsor de Ryan Cordell al mismo sector del terreno Finalmente en el octavo inning Ronnie Sedeño pudo conectar un doble que impulsó a Albert Martínez para sellar el marcador tres carreras por uno dejando como pitcher vencedor a Jesús Sánchez y a Stephen Fyfe con la derrota En el Alfonso Herrera Gutiérrez Bravos de Margarita derrotó a los cardenales de Lara cinco rayitas por cuatro Lara pasó al frente en el primer episodio con un rally de cuatro anotaciones producto de un sencillo remolcador de Jairo Pérez y un triple de Gabriel Lino Bravos logró empatar el encuentro en el séptimo episodio con un sencillo de Brady Clara para posteriormente anotar la carrera de la diferencia en el octavo episodio en los pies de Cris Marrero En otros resultados en Puerto la Cruz Caribe de Anzuategui dominó tres carreras por cero a los tiburones de la Guaira dejando como pitcher vencedor a Zach Dobson y a Paul Clemens con la derrota aquí en Caracas los leones caen nueve carreras por uno ante los Tigres de Aragua a la altura del séptimo inning en el compromiso destacan las cinco carreras impulsadas por el primera base Alex Núñez gracias a un triple y un doble en cuatro turnos hasta ahora la derrota es para Chunsuke Guatanave pasamos al béisbol de Grandes Ligas porque a esta hora los Mets de Nueva York aventajan a los Dodgers de Los Ángeles gracias a un jorrón solitario de Daniel Murphy en el cuarto inning del primer juego de la serie divisional de la Liga Nacional entre ambos equipos en la Liga Americana segundo de la serie entre Houston y Texas en Kaufman Stadium segundo inning y el venezolano Salvador Pérez con este jorrón solitario por la izquierda acortó las diferencias en la pizarra aún a favor de Houston en ese momento tres rayitas por una en el tercero Colby Rasmus respondió con un jorrón solitario entre el jardín central y el derecho pero Kansas con una rayita en ese capítulo dos más en el sexto y otra más en el séptimo le dio la vuelta a la pizarra para llevarse el triunfo cinco carreras por cuatro e igualar a uno la serie Salvador Pérez se fue de 3-2 con par de remolcadas y anotada Alcides Escobar de 5-2 con anotada y Luis Balbuena de 4-1 José Artube se fue de 5-0 en el Royal Central los Rangers de Texas tomaron ventaja de 2-0 en su serie divisional tras derrotar a los azulejos de Toronto seis carreras por cuatro en un choque que se extendió hasta 14 episodios ambos equipos se intercambiaron en varias ocasiones la delantera del juego hasta que en el octavo inning Mike Napoli logró igualar la pizarra a cuatro por Texas con un sencillo entre el jardín central y el derecho sencillos remolcadores de Hansel Alberto y The Line of the Shields en la entrada 14 le dieron el triunfo a los tejanos Ronet Odor se fue de 5-1 con par de anotadas y Elvis Andrus de 6-1 en el Busch Stadium los cardenales de San Luis blanquearon a los cachorros de Chicago cuatro rayitas por cero para picar adelante en la serie Matt Holiday adelantó a los pájaros rojos con un sencillo remolcador en el mismo primer episodio en el octavo San Luis se intenció el juego con horrones del emergente Thomas Pham y de Stephen Piscotty este sábado se disputará el segundo juego de esta serie y cerramos con boxeo porque este viernes se realizó el pesaje de la cartelera boxística La Batalla que ustedes disfrutarán por benefición los pugilistas que se medirán en el choque estelar el venezolano y triple campeón mundial Jorge Linares y el mexicano Iván Cano pesaron 133,8 y 134,6 libras respectivamente ambos por debajo del límite de 135 libras en el que fue pautada la pelea en tanto la campeona peso gallo de la AMB Mayerlin Rivas y su retadora la búlgara Galina Ivanova dieron 117,4 y 117,2 libras respectivamente ambas dentro de las 118 libras pautadas para el combate ya lo saben la cita es este sábado a las 9 de la noche en vivo y en directo desde el poliedro de Caracas por Benevisione y con esto ponemos punto final a la presente emisión que pasen un feliz fin de semana recuerden noticiero Benevisión canal 4 reporta y ustedes deciden chao chao hasta luego hasta luego un feliz fin